Ahí está, Emilio, el goleador. No, el goleador es la primera vez que hago doble en mi partido y bueno, fui a la primera vez para ganar y bueno, pudimos ganar este partido que íbamos perdiendo y se nos complicó bastante. Estaba difícil el trámite porque estaban justos ustedes, los muchachos también juegan. Sí, faltaron varios jugadores, nos armamos justito y bueno, ellos jugaron bien también, primer tiempo, fueron bien ganando el primer tiempo 1-0. Y bueno, en el segundo tiempo, por suerte, dos pelotas paradas, lo dimos vuelta y después la contamos al final. ¿Dónde estuvo la clave? ¿Jugaron un primer tiempo irregular y un segundo tiempo bastante igual? Sí, más que nada porque justo los goles vinieron en un momento clave. Supimos defenderlo, bueno, lo aguantamos, fui en el segundo y bueno, al final nos queda otra que terminarlo así. ¿Sos una opción ahora, una opción segura de centro y gol? Sí, bueno, el primer campeonato venía haciendo goles, siempre pelotas paradas y cabeza y bueno, el campeonato pasado no había podido hacer ninguno. Y bueno, ahora esperemos que este campeonato podamos romper esa rocita que venía haciendo. ¿Alguna dedicatoria de los goles? Sí, para los que venían, para todos mis compañeros que venían hoy. Gracias Emilio, gracias, felicidad.